hola hola bienvenidos a un vídeo más del estilo de argelia bueno me da muchísimo gusto que le hagas dado clic a este vídeo me presento mi nombre es argelia para todas aquellas personitas nuevas que están llegando a este canal muchísimas gracias bienvenidas o bienvenidos bueno pues en este canal encontrarás muchas cosas encontrarás decoración organización limpieza y renovación todo eso con estilo pero con muy poco dinerito y también pues a todas aquellas personitas que ya tienen tiempo de seguirme pues también súper súper bienvenidas y muchísimas gracias por su muy muy bonito apoyo y hoy en esta ocasión les voy a estar mostrando lo que me estuvieron mandando los de temo temo es una tienda en línea que es súper económica de hecho les voy a estar dejando mi código de descuento aquí por si quieren un 30 por ciento adicional van a poner ese ese código porque ellos tienen muchos descuentos y este código de descuento es aplicable a partir de los 689 pesos así es que voy a empezar a enseñarles porque también voy a estar decorando el área del coffee bar o el área del de café aquí aquí a un ladito lo voy a estar acomodando de hecho pedí unas cositas que me llegaron para ponerlas también ahí así es que espero que se queden hasta el final del vídeo para que vean pues cómo va a quedar esta decoración las cositas que les voy a estar mostrando y también las prendas que estuve comprando porque pedí alguna que otra prenda de vestir empezamos con lo primero de hecho yo creo ya lo vieron aquí ya lo saqué miren pedí una cama para mi gata tití miren tiene orejita esta se me hace que es la la pequeña la verdad no bueno aquí les voy a dejar el el link la fotografía de de link cómo viene vienen diferentes tamaños y pues viene con su almohadita y todo es una camita sencilla no es no es casa ni nada de eso es camita miren tiene sus orejitas y es de color gris con blanco a ver si mi gata quiere meterse porque nunca ha querido meterse a ninguna cama nada más quiere su su caja de cartón bueno otra cosa que estuve pidiendo son estas pulseras se las encargue estas a mi hijo el mayor porque le gustan mucho son medio rockeras mi hijo no es rockero pero le gustan este tipo de pulseras miren qué bonitas se ven muy padres la verdad se ven muy muy padres estas pues aquí les voy a estar dejando las fotografías porque no recuerdo cuánto costaron pero aquí viene el precio y se los voy a estar dejando y le pedido una café y la otra de color negro miren qué bonita estas son así como las que usa johnny y otra cosa que pedí me encantó esto es de lo que voy a estar poniendo ahorita en el cofiba miren son unas cositas sencillas con estas cositas tan sencillas nosotros que nos gusta decorar pues son oro puro miren son de madera donde madera y miren qué bonito es tienen buen tamaño tienen muy buen tamaño porque yo pedí otros y están un poquito más pequeños estos tienen muy buen tamaño son aquí van tres y luego este cuatro aquí está el otro aquí está una tacita y viene nada más viene uno de estos para sostenerlo nada más puedo sostener uno de estos nada más que yo ya he pedido otros ahí en temo pero puedo sostener nada más uno aquí está miren y otros pues se recargan se recargan ahí de adorno y también lo que viene aquí es este miren déjenme se los muestro es con cuencas también para ponerlo ahí para decorar miren qué bonito este me encantó y viene de súper buena calidad así está sencillo de madera pero me encantó la pintura me encantó la madera todo me encantó bueno aquí les estoy dejando las fotografías de cada cosita que les voy mostrando otra cosita que estuve encargando también es un caminito de mesa lo estuve encargando acuérdense que ahorita ando con los cuadritos blanco con negro se fijan pues tengo varios cuadritos y en la cocina y en la sala y en todos lados bueno estuve encargando este caminito de mesa les voy a estar dejando aquí la fotografía también y les voy a dejar también todos los links de todas las cositas que me estuvieron mandando por si a ustedes también les gusta una cosita de estas pues la pueden encargar ahí les voy a dejar el link directo de la prenda bueno miren este está bonito pero se me hace que está un poquito gris está un poquito gris de hecho me hubiera gustado que estuvieran los cuadros un poquito más grandes y que fueran de color blanco pero pues si si está bonito y salió económico me parece que a 5 dólares bueno aquí en la fotografía dice el precio ahí dice el precio es el caminito de mesa voy a estarlo poniendo ahorita aquí otra cosa que encargué es una bolsa una bolsa de mano así como vaquera miren es esta viene con barbitas viene el material así se me figura un poquito como gamusa única observación que viene un poquito sencilla de la agarradera pero pues si está si está bonita aquí les voy a estar dejando la fotografía de esta de esta bolsa y pues les dije que ahora pedí unas cosas de vestir y voy a empezar con la chamarra de mezclilla de hecho se andan usando mucho las chamarras de mezclilla así cortitas así como para el otoño que ya no hace mucho frío no hace mucho calor por eso pedí una de esta y pues también tengo unas blusitas no me gustan así como que desmangadas o así de tirantes a mí no me gusta en lo personal y pues la pedí para para ponerme esas blusitas o esos vestidos que no me pongo miren qué bonita esta déjenme la pongo para que la vean es talla L para que vean ustedes más o menos cómo me ven a mí cómo les puede quedar a ustedes soy talla L y esta viene un poquito amplia así es que son de esas que se usan un poquito grandes un poquito grandes es así de mezclilla pre lavada sí me encantó me encantó se las voy a estar modelando también ahorita con la falda de mezclilla o la falda negra que también estuve encargando les voy a estar dejando aquí el vídeo ahorita que les muestre la falda de mezclilla y la otra falda y pues voy a estar saliendo con esta chamarrita de mezclilla para que se aprecie mejor y otra cosa que pedí pues es la falda de mezclilla la que les comentaba esta sí recuerdo el precio me parece que a 10 dólares muy buen precio económica y la mezclilla viene de buena calidad y esta es stretch esta falda es stretch de hecho la pedí XL y la hubiera pedido en L y si me hubiera quedado perfectamente perfectamente porque miren se fijan estira bastante estira bastante aquí les voy a estar dejando el vídeo de cómo se me ve de cómo se me ve y si me hubiera quedado la L yo creo me hubiera quedado perfectamente pero la pedí en XL pero estira bastante y también de la cintura no crean que nada más de acá y también otra cosa de vestir pedí una camisa una camisa grande esta la pedí porque no había de de tallas L ni XL esta es 0 XL pero sí la verdad yo la quería un poquito amplia miren es esta esta me gusta así como para pantalón de mezclilla un shorts viene amplia miren qué bonita esta viene amplia y pues está muy fresca está muy fresca aquí les voy a estar mostrando cómo se me ve en el vídeo cómo se ve esta blusita se me hace que se ve muy femenina a pesar de que tiene los cuadros azules y que a veces me dicen que parezco mantel pero a mí me gustan este tipo de de blusas o de camisas y por último por último les voy a mostrar esta falda pues no puede faltar siempre ahí en nuestro guardarropa una falda negra y esta pues la podemos utilizar un poquito casual un poquito formal nos saca del apuro viene larga es larga y está muy fresca la tela está muy muy fresca está muy muy manejable esta también la pedí XL y la hubiera pedido L aparte porque estoy a dieta y a lo mejor después me van a quedar un poquito más más grande las cosas pero si la hubiera pedido en L en L pero pues tiene buen vuelo y así me gusta que tenga bastante vuelo para estar pues más cómoda bueno eso fue todo lo que me estuvieron mandando los de temo de hecho faltaron unas cosas ya después yo creo me las mandan y se las voy a estar mostrando le pedí unas cositas para el área del coffee bar no llegaron pero yo creo llegan más adelante pero ahorita con lo que tenemos pues vamos a empezar así es que nos vamos a ir para aquella área que es un hueco nada más pero ahí lo vamos a hacer coffee bar de hecho lo quise hacer así el área de café ahí que estuviera a un lado del comedor para que estuviera accesible al momento de que lleguen visitas que se hagan su cafecito y todo aquí a un ladito del comedor que esté muy práctico así es que le vamos a poner este toquecito de decoración para que se vea bonito que se vea ese área que invite a hacerse un buen cafecito bueno ahora sí nos vamos para aquella voy a poner aquí voy a poner este este es de copel este es de copel miren qué bonita me encanta viene muy muy padre y viene la tacita ahí dice café miren qué bonita esta la voy a poner aquí se fijan ya con una cosita ya se ve diferente y arriba voy a poner vamos a poner estos de temo también a ver cuál voy a poner ahí arriba voy a poner este este cuadrito lo voy a poner aquí arriba miren qué bonito se ve y ahí a un lado pues ahorita que estamos con lo de otoño voy a poner la calabaza esta de cuadritos acuérdense que tengo varias calabazas de estas negro con blanco la voy a poner ahí y esta taza es la que había puesto en la vitrina pero pues ahorita pues ya que estoy poniendo el área de café la voy a poner aquí miren ahí está la calabacita y luego puse otra calabacita de color naranja ahí arriba esta la voy a poner aquí y aquí abajo nada más voy a poner dos tazas déjenme se las muestro esta que dice señor y señora miren viene aquí con con la con los labios pintados y acá con bigotes este es del señor productor la voy a poner aquí y la mía la voy a poner aquí esta se me figura que si si caben cuatro tazas pero yo creo muy pequeñas porque así nada más como de adorno porque pues no se puede sobrecargar porque si está el espacio muy pequeño y en la parte de aquí abajo yo ya no tengo cafetera mi hijo un día mi hijo el menor pues llegó visita y él por amable quiso lavar la la jarra de la cafetera y me la quebró así es que me dijo que después me iba a comprar otra pues otra jarrita para poder poner mi cafetera pero ahorita por lo pronto nada más voy a poner pues el café y todo eso ya les caliento el agua y luego ya vienen y aquí se lo preparan miren déjenme otra cosa que voy a poner aquí estaba entre la charola doble o nada más esta esta que tenía en la cocina y al último me decidí nada más por esta que se vea así más sencillo voy a ponerla aquí y voy a poner déjenme les muestro estos también los compré en el walmart este voy a poner en uno voy a poner el café ya están lavados y todo no este en uno voy a poner el café y en otro voy a poner la crema la crema porque ahorita les voy a mostrar uno bien pequeño miren estos los compré allá en target a un a tres dólares me parece tres dólares y es el jueguito miren es la crema y la azúcar y me parece bien que la azúcar esté chiquita porque muchas veces quedan brumos y al momento de servir así sí si falta más azúcar pues le echo un poquito más de azúcar pero este va a llevar crema y este café déjenme traigo el café y la crema miren aquí traje el café y la crema y en este el café este los voy a poner aquí miren para los que dicen que no uso casi el blanco me gusta también el blanco con madera también me gusta y el negro con madera pero ahorita voy a poner un poquito más de blanco aquí aquí atrás voy a poner esta jarrita de té que le he sacado bastante provecho para la decoración voy a ponerle este para que le dé un poquito de altura ese tronquito esos tronquitos siempre me ayudan para que den altura a las decoraciones ahí está y aquí en medio voy a poner déjenme de las cositas que me estuvieron mandando miren este pues ya lo tenía también de las cosas que me han mandado los de temo este lo voy a poner aquí y voy a poner esta tacita la voy a poner aquí y voy a poner café porque yo uso del café descafinado pero otras personas les gusta el café normal y aquí voy a poner este que es café normal y aquí puedo poner a ver si se presta para poner este no se me hace que ya nada más con eso es lo que va a llevar ahí o lo podría poner aquí no pero no se va a ver mejor lo dejamos aquí a un lado y este así y este donde lo pudiéramos poner lo podemos poner aquí ya sea que este lo pongamos acá y este lo pongamos aquí o al revés y aquí voy a traer esta tablita que también es de temo la voy a poner aquí y le voy a poner este de la crema para cuando venga la visita le puedo echar aquí leche y y si quiere con leche y la azúcar la voy a poner aquí y todavía este este lo quiero poner aquí a ver déjenme traigo otro para para que se pare miren me traje otro el jueguito nada más trae uno pero estos que yo tengo son por las otras veces que me han mandado y esta la voy a poner aquí ya es lo único que va a llevar también estos me encantaron pero estos los voy a poner cuando ponga la la charola doble pero por lo pronto así se va a quedar déjenme les muestro ya cómo quedó les voy a dar una toma más de cerca para que vean cómo quedó y y y y y y y Bueno si se fijan pues esta decoración es muy sencilla Pero también les tengo otra decoración Después de esta hice un poquito más con negro Un poquito más estilo farmhouse Así que espero que se queden hasta el final del video Para mostrarles después de esta decoración pues viene la otra Bueno nos vemos hasta un próximo video Que Dios me los bendiga y me los cuide Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!